Música Haz diferentes voces para encarnar los personajes Una abuelita ¿Qué haces ahí? Deberías estar cuidando el bosque Y responde el monstruo ¡Oh! ¡Encontré esto! Y no puedo evitar mirarlo Entonces jueguen con las expresiones Con los gestos Que los gestos sean grandes Las voces potentes y llamativas Y pueden hacer una voz más alta Una voz así grave Una voz más aguda O jugar con los ritmos Por ejemplo ¿Me podrías leer una historia? ¡Ja, ja, ja!